La vida tiene sorpresas ingratas Se ama prudente No te dejes sorprender Solpita el pose y el lupo Es preso Como un vaso de cerveza Quiero olvidar mi tristeza El amor que tanto quiero Una herida me ha alcanzado Con engaños me ha pagado Yo no sé qué será de mí Si tu amor vive de su gran dolor Ruego adiós pronto mi muerte Para que la vida sin tu amor Si tu amor vive de su gran dolor Que dolor siente mi alma Si tu no estás a mi lado mi amor Regresa amor mío Y nos vamos a equipa Tarda Boquegua Como un vaso de cerveza Quiero olvidar mi tristeza Y nos vamos a equipa El amor que tanto quiero Mi vida sin tu amor Mi vida es un gran dolor Ruego adiós pronto mi muerte Para que la vida sin tu amor Para que la vida sin tu amor Muerte sin tu amor Si tu amor vive de su gran dolor Y nos vamos a equipa Más que tu amor Buenas tardes Mi vida es una vez ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!